Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo otro nuevo vídeo tutorial, ¿vale? En este caso para cómo conseguir el nuevo arma guerra 43 que bueno, como ya sabéis, han recargado esta segunda temporada del Vanguard y bueno, han metido este arma, que lo que deberíamos de hacer son 10 bajas disparando desde la cadera en 15 partidas diferentes así que nada, el reto la verdad es que no tiene ninguna dificultad así que nada, os voy a dejar la clase que he utilizado por pantalla y ahora os voy a dar algunos tips para conseguirla lo más rápido posible así que nada, espero que os sirva y os dejo con el vídeo y bueno, vamos a empezar con lo primero que deberíamos de hacer que es irnos a buscar partida rápida, pero antes de nada pondríamos en filtro extremo y pondríamos shipment dash dome esto como ya sabéis se actualiza cada semana, si no me equivoco así que nada, en el caso de que esté shipment dash house, jugar eso pero jugar sobre todo mapas pequeños y en extremo, ¿vale? porque va a ser mucho más fácil disparar desde la cadera y matar a la gente mucho más fácil y bueno, ahora lo que deberíamos de hacer es ir disparando desde la cadera poco a poco yo aquí os voy a dejar por pantalla unos clips de lo que he hecho yo que ha sido ir a saco desde la cadera, ir a por el enemigo y disparar desde la cadera sin más y nada, así 10 bajas y en cuanto cuentes 10 bajas ya hacer la partida normal y corriente así que nada, ya os lo digo que no tiene mucha dificultad el reto lo único es lo pesado que es las 15 partidas ya que son 15, ni más ni menos pero bueno, nada, ya os lo digo disparar desde la cadera y luego lo vais a conseguir muy fácilmente como ya sabéis, en extremo y en mapas pequeños siempre aprovechar el modo de juego este de shipment dash house o de dash dome o cosas de esas raras que meten los de activision así que nada, espero que os haya servido el vídeo y nada, como ya sabéis podéis dejar vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.